Viernes, 26 de abril de 2024. Materia penal. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 5. Registro digital 202-8656. Tipo, aislada. Alegatos en el recurso de apelación contra el auto de no vinculación a proceso. Deben analizarse y contestarse los formulados por la persona imputada, aun cuando no sea quien lo interpuso. Hechos. En el recurso de apelación contra el auto de no vinculación a proceso interpuesto por el Ministerio Público y al que se adhirió la víctima y ofendida del delito, el Tribunal de Alzada se ocupó de atender los agravios de los recurrentes, pero no los formulados por escrito por la persona imputada, en términos del artículo 471, penúltimo párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, encaminados establecer las razones por las cuales se estimaba inoperantes los agravios esgrimidos. Por aquellos. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que en el recurso de apelación contra el auto de no vinculación a proceso, el Tribunal de Alzada debe analizar y contestar los alegatos formulados por escrito por la persona imputada, aun cuando no sea quien lo interpuso. Justificación. El artículo 20. Primer párrafo y apartado A. Fracción V. De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el proceso penal acosatorio se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Que la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acosadora conforme lo establezca el tipo penal, y que las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acosación o la defensa. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en Revisión 119-2018 estableció que dicho principio de igualdad procesal se relaciona, a su vez, con los diversos de igualdad ante la ley y entre las partes, previstos en los artículos 10 y 11 del Código Nacional de Procedimientos Penales, respectivamente. Los artículos 471 a 484 de dicho código establecen las reglas de sustanciación del recurso de apelación. Concretamente, del precepto 471 se advierte que en el sistema recursal para la apelación conforme a las disposiciones del Código Adjetivo, se prevé el respeto y cumplimiento al derecho de igualdad procesal, al otorgar a las partes, en igualdad de armas, la posibilidad de acudir al Tribunal de Apelación a hacer valer sus alegaciones correspondientes, ya sea en relación con los agravios o con la resolución impugnada. Por tanto, el Tribunal de Alzada que conoce del recurso de apelación interpuesto por el agente del Ministerio Público o por la víctima u ofendida del delito contra el auto que negó la vinculación a proceso, al emitir la sentencia de segunda instancia debe ocuparse de todos los argumentos que formularon las partes, es decir, pronunciarse también en relación con los alegatos esgrimidos por la persona imputada, pues no hacerlo constituye una violación de índole formal que transgrede los artículos. 14, 16, 17 y 20, apartado A, fracción V, constitucionales, en relación con los diversos 10, 11 y 471 del referido Código. Segundo Tribunal Colegiado del vigésimo Sexto Circuito 2D5 Registro Digital 202-8665 Tipo Aislada Desobediencia de una medida cautelar dictada por autoridad judicial Para que se configure este delito no se requiere colmar la condición objetiva de procedibilidad contenida en el artículo 119 del Código Penal del Estado de México, cuando no exista medio de apremio idóneo alguno para hacer cumplir la resolución que se desobedeció. Hechos La parte quejosa promovió juicio de amparo indirecto en el que reclamó el auto de vinculación a proceso dictado en su contra, por su probable intervención en el hecho con apariencia de delito de desobediencia de una medida cautelar dictada por autoridad judicial, previsto en el artículo 117, segundo párrafo, del Código Penal del Estado de México. Alegó que esa resolución es ilegal, al no haberse satisfecho la hipótesis contenida en el artículo 119 del propio Código, relativa a que previamente a tener por demostrada la conducta, era necesario que se agotaran los medios de apremio a que alude este último precepto. Criterio jurídico Este tribunal colegiado de circuito determina que para que se configure el tipo penal de que se trata no se requiere colmar la condición objetiva de procedibilidad contenida en el artículo 119 del Código Penal del Estado de México, cuando no exista medio de apremio idóneo alguno para hacer cumplir la resolución de la autoridad judicial que se desobedeció. Justificación. Si bien para la demostración del delito de desobediencia previsto en el segundo párrafo del artículo 117 del Código Penal del Estado de México se requiere que se dé cumplimiento a la hipótesis a que hace, referencia el diverso 119 del propio ordenamiento, que señala que cuando la ley autorice el empleo de medios de apremio para hacer efectivas las determinaciones de la autoridad, el delito se comete cuando se haya agotado el medio idóneo impuesto, previo a percibimiento por parte de la autoridad, lo cierto es que su imposición no es factible cuando no obligue al sujeto al que va dirigido a que cumpla con el mandato de autoridad en caso de actos positivos, o bien, que de llevarse a cabo, se retrotraiga con el fin de posibilitar el cumplimiento futuro de una determinada situación jurídica a actos con efectos negativos. De ahí que si no existe un medio idóneo para que la autoridad haga cumplir la medida cautelar impuesta, no es obligatorio colmar la condición objetiva de procedibilidad para satisfacer la demostración del hecho que la ley señala como delito de desobediencia. Tercer tribunal colegiado en materia penal del segundo circuito. 3 de 5. Registro digital 202-8676. Tipo, jurisprudencia. Prueba testimonial en la audiencia de juicio oral. Carece de valor probatorio la rendida por un policía de investigación cuando verse sobre lo dicho en entrevistas efectuadas en la investigación del delito si las personas no comparecen a juicio. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar el valor probatorio de las testimoniales rendidas por policías de investigación en la audiencia de juicio oral, cuando verse sobre lo dicho en entrevistas efectuadas en la investigación del delito si las personas entrevistadas no comparecen a juicio. Mientras que uno sostuvo que tienen valor probatorio de indicio y adminiculadas con otros medios de prueba pueden generar convicción sobre los hechos, el otro estimó que carecen de ese valor, al tratarse de una versión de los hechos conocida por referencia de terceros en torno a aspectos que no les constan de manera directa. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que carece de valor probatorio la prueba testimonial rendida por un policía de investigación en la audiencia de juicio oral, cuando verse sobre lo dicho en entrevistas efectuadas en cumplimiento de sus obligaciones enunciadas en el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, si las personas entrevistadas no comparecen a juicio. Justificación. Conforme a los artículos 20, apartado a, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, VI, IX, 259, 261, 263 y 385 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que regulan los principios rectores del procedimiento penal acosatorio de inmediación y contradicción, así como la valoración de la prueba testimonial, toda información incorporada al juicio oral por medio de esa probanza, independientemente del encargado de rendirla, sujeto, parte o tercero, debe satisfacer el parámetro constitucional y legal de la prueba, que implica atender a los principios mencionados. La prueba rendida en los términos referidos no puede interpretarse como una de las excepciones al desahogo del testimonio conforme a las reglas generales de producción de la testimonial, pues éstas deben interpretarse en sentido estricto y restringido al implicar un menoscabo al ejercicio de defensa, por lo que es necesario, uno, que se superen las condiciones de oportunidad de interrogar y contrainterrogar al testigo en audiencias previas cuando no sea posible la producción de la prueba, testimonial en juicio, y dos, que ésta no constituya el principal sustento de la acusación y el fallo. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 4 de 5. Registro digital 202-8677. Tipo, aislada. Recusación en el sistema penal acusatorio. Es improcedente el amparo indirecto contra la resolución del Tribunal de Alzada que declara improcedente la planteada respecto de la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento. Hechos. Se desechó de plano la demanda de amparo indirecto contra la resolución del Tribunal de Alzada que declaró improcedente la recusación planteada respecto de la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento, al estimar actualizada de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 23, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la ley de amparo, al no ser un acto de imposible reparación, ya que sólo afecta derechos procesales de la persona que josa. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que es improcedente el amparo indirecto contra la resolución del Tribunal de Alzada que declara improcedente la recusación planteada respecto de la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento. Justificación. Conforme al artículo 107, fracción V, de la ley de amparo, que establece la procedencia del amparo indirecto contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por estos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. La resolución que declara improcedente una recusación en la etapa de juicio oral. Respecto del juez de la causa, no se ubica en esa hipótesis, ya que únicamente tiene como consecuencia que el juez respecto de quien se haya promovido la recusación continúa conociendo del asunto, lo cual sólo es susceptible de incidir en derechos adjetivos o procesales, pero de obtener un resultado favorable, sus efectos o consecuencias no habrán de materializarse y, por ende, no generarán afectación alguna a los derechos fundamentales de la persona quejosa o a su esfera jurídica. En tanto, que si la sentencia resulta desfavorable, podrá reclamarla en el amparo directo, en términos de los artículos 170, fraccioni, 171 y 173, apartado b, fracciones 15 y 19, de la ley de amparo, haciendo valer como violación procesal esa circunstancia, lo que incluso encuentra sustento en la tesis de jurisprudencia 1a barra diagonal j. 74 diagonal 2018, décima, de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo, violaciones a derechos fundamentales cometidas en un procedimiento penal. Acusatorio. No son susceptibles de analizarse en amparo directo cuando ocurren en etapas previas al juicio oral, que establece la preclusividad de etapas del sistema procesal acusatorio y, por ende, el hecho de que en amparo directo sólo pueden atenderse violaciones procesales ocurridas a partir de la etapa de juicio oral. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito 5 de 5 Registro Digital 202-8679 Tipo, Aislada Reparación integral del daño material a la víctima u ofendida del delito Procede cuando derive de un evento delictivo con multiplicidad de resultados típicos, aun cuando el delito de daño en los bienes haya sido excluido de los que fueron materia de condena. Legislación del Estado de México Hechos. Por la violación al deber de cuidado del conductor de un vehículo sucedió un accidente automovilístico en el que una persona falleció y otras más resultaron lesionadas. Por esos hechos fue sentenciado por los delitos de homicidio, lesiones y daño en los bienes, cometidos a título de culpa y se le condenó al pago de la reparación del daño material. En el amparo directo se concedió la protección constitucional para que la responsable determinara que no debió ser juzgado por el último delito, conforme al artículo 309, segundo párrafo, del Código Penal del Estado de México, que establece que el Ministerio Público se abstendrá de ejercer acción penal tratándose de daño en bienes muebles o inmuebles de propiedad privada, causado por accidentes ocasionados con motivo del tránsito de vehículos. Criterio jurídico Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando el daño material ocasionado a la víctima u ofendida del delito derive de un evento delictivo con multiplicidad de resultados típicos, procede su reparación integral, con independencia de que el delito de daño en los bienes haya sido excluido de los que fueron materia de condena. Justificación El derecho humano de las víctimas a la reparación del daño derivado de la comisión de un delito está reconocido en el artículo 20, apartado C, fracción 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por su parte, el artículo 12, fracción 2, de la Ley General de Víctimas establece la obligación de la autoridad ministerial de solicitar la reparación del daño y del juzgador de condenar al enjuiciado cuando haya emitido una sentencia condenatoria, así como que las víctimas tienen derecho a que se les repare el daño en forma expedita, proporcional y justa, respectivamente. Asimismo, el diverso 64 de la ley indicada señala un estándar mínimo del alcance de la reparación del daño, a través del cual deben compensarse todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente valjevels que sean consecuencia de la comisión de un delito, lo que además debe realizarse en forma oportuna, plena, integral y efectiva, en relación con el daño ocasionado como consecuencia del delito, con la reparación integral debe restituirse a la víctima u ofendido a la situación anterior. A la comisión del delito, lo que comprende cualquier tipo de afectación generada, económica, moral, física, psicológica, entre otras. Con base en lo anterior, no obsta que con fundamento en el artículo 309, segundo párrafo, del Código Penal del Estado de México se excluya el delito de daño en los bienes, para que la autoridad responsable se pronuncie respecto a la condena a la reparación del daño material, con base en la afectación derivada de la conducta que se tuvo por demostrada, accidente ocasionado con motivo del tránsito de vehículos, la cual generó diversos resultados, entre los que destaca un detrimento en los bienes. Integrantes del patrimonio de la víctima del delito, pues es inconcuso que está compelida a resolver por completo dicho tópico, ya que sólo así se hace efectivo dicho derecho humano conforme a los parámetros constitucional y legal indicados. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito